¿Cómo te lo has preparado? ¿Cómo quedó la casa, el resto de la casa que no vivimos? Después de tu partida, después de la noche de anoche. ¿Te sorprendiste anoche? ¿Esperabas salir o pensaste en el momento en que te quedabas? No, cuando fui la única mujer en placa pensaba que salía. O sea, me quería quedar, tenía muchas ganas de quedarme, pero... Sí, me estaba preparando ya para... Mirá cómo quedó el resto de la casa anoche cuando te fuiste, mirá. Por ahí me salgo lo del payaso el sábado. El domingo... No, pero a mí fue el miau de Romina. No, es que ninguno es malo como persona, es los jugadores. La veo más que cara de ser así ya, como era ella. En cambio, Juan quiso ser un personaje que no le salió. A mí me parece bien jugar, no me parece bien inventar cosas, ¿me entendés? De otra persona, ¿entendés? Ir y decirte, che, Tora, no sabés. Cata dijo que eras imbancable, boluda, pero no le digas nada porque no sé qué. Che, vos sabés que Cata me dijo el otro día que, no, esa pelota de ese deja de 14 años, ¿no? Y yo te juro que estés hasta acá. ¿Cómo te sentís? Yo no quería decir, o sea, es lo que le digas Juan el otro día entre los tres. Obvio, prefería decirle a Juan por una cuestión de menos afinidad nomás. Pero... ¿Sabés que yo pensé que no se dio? No, yo tampoco, yo pensé que decía Juan. ¿Estás triste? No, no sé si es la palabra triste porque obviamente no, estoy contento porque obviamente me quedo y todo y... Pero estoy como raro. Van a ir por nosotras, no la van a poner, no la van a poner. Nosotros sigamos pelotudeando, sigamos pelotudeando. Plac. ¿Está disponible en la espontánea? Yo lo estoy pensando. Encima nos juntamos con Martina, nos juntamos con Martina. Con Nacho. Nos contagió, boluda, eso. O sea, bueno, boluda. Yo le dije, bueno, nos saludó a nosotras. ¿Quién? Martín. Sí. ¡No cagó! Nosotros nos vemos. Oye, nos vemos. ¡Buenos vemos! Martín, la tocada. Eso fue para vos, ¿eh? ¡Las marcó! Eso fue para vos. No, es un chiste, es un chiste. ¿Sentís que van por ellas ahora? Eh, no. ¿No? No, no, no. Yo lo que sí sé es que Gran Hermano nos envió un comunicado. Es cuento, como los que manda siempre, en este sobreplateado, con una información para darte a vos, a ustedes, a los analistas y, por supuesto, a los medios de televidentes que del otro lado. Eh, hubo una promesa que se cumplió en la casa. ¿Se acuerdan que Juan y la Torre dijeron, te llegás a quedar y nos chapamos? Sí. Nos damos un pique, un beso. Bueno.